Bueno, momento de meternos en los festejos de la Biblio Mariano Moreno que se encuentra festejando su cumple número 28 y está desarrollando una agenda cultural muy, pero muy interesante entre los cuales figura mañana en la Biblio a partir de las 21 horas el turno de entramado, noche de compartires con nuestra amiga Nancy Pizano a quien estoy saludando. Nancy, ¿cómo te va? Muy buenas noches ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, qué puntuales que estamos Tenemos un productor que está totalmente organizado con su pauta y que trata de hacer todo en tiempo y forma Así es, así es, qué buenísimo Así funciona el programa Muy bien Nancy, ¿cómo estás vos? Muy bien, así preparándome ¿Cómo te preparás para mañana? Contanos un poquito de qué se trata Bueno, me encanta, me encanta esta propuesta porque la invitación que me han hecho es para participar de un cumpleaños de una biblioteca Y la verdad que es muy hermosa esa invitación Porque vos a veces una de las cosas, pensaba yo, ¿no? Antes de que ustedes me llamaran Una de las cosas que a mí más me impactó, en un punto también me conmovió cuando me movió a la comarca Acá hay un pueblo y una biblioteca Fíjate Nancy, si te podés quedar en algún lugarcito No sé si estás en movimiento Porque tenemos ahí un problemita con la audición, con el teléfono, con la señal Dale Ahí te escucho perfecto Me quedo así Ahí está Ahí está Ahí está, buenísimo Bueno, sí, lógicamente, me imagino, como vos decís Formar parte de la grilla del cumpleaños de la Biblio Con lo que significa la Biblio para Cierra la Ventana, para la historia del pueblo Es una invitación más que importante Contanos, bueno, el entramado ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué es lo que querés transmitir con esto? Sí Bueno, vos sabés que hace tiempo yo vengo buscando, investigando, profundizando diferentes formatos Soportes Que puedan, de alguna manera, desenvolver esto que siento O sea, básicamente, mi intención y mi propósito es ese Poder compartir esto que siento cuando estoy frente a un hecho artístico que me conmueve Y, bueno, ocurre que para mí el entramado era de tejer Una manera de construir una historia Y como en esta historia, para mí, la literatura y la música son artes que me conmueven desde curreta, digamos, desde muy pequeña Como que siempre procuré, intenté que no fueran veredas tintas diferentes, ¿viste? Y es por eso que me atrevo a entramar, a juntar Bien A poder proponer una posible reunión de literatura y de música Mirá qué lindo Como, bueno, a mí me agrada mucho tocar mi guitarra y cantar canciones Y canciones que no son mías, pero que siempre me han gustado ¿Qué repertorio vas a ofrecer, por ejemplo? Bueno, como el entramado justamente es una continua, digamos, relación entre el texto No solamente de un poema o de un relato, sino también el texto de una música Tengo mucha samba, mucho sonido de samba, de samba para pensar, de samba para comprender De samba que cuentan historias propias y ajenas Porque está gustando mucho componer, ¿viste? Estoy como encontrándole ese gusto sabroso Bueno, con algunas otras maneras de cantar y de tocar la guitarra Que se asemejan al folclore, pero que son también muy particulares Y juntándolo, reuniéndolo todo el tiempo con literatura propia y ajena también O sea, es un alto guiso, digamos Un alto guiso Un alto guiso, bueno, bien Nancy, buenísimo Le repetimos entonces a la audiencia la invitación Es para mañana, lógicamente, en la Biblio Horario 21 horas, ¿verdad? 21 horas, entrada libre y gratuita Así que vengan todos al cumpleaños Vengan todas al cumpleaños Que vamos a pasar un rato muy agradable Bueno, y queremos en exclusiva que nos presentes Porque lo tenemos acá punteado, el operador lo tiene punteado Que nos presentes tu relato sobre el pueblo Quiñigual Que lo vamos a compartir con toda la audiencia Cuando quieras, porque me encantaría hacerlo Ahora, 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 lo tenemos punteado Hacete una presentación para la audiencia Y nos despedimos con eso, ¿te parece? Lo tengo que leer y me tengo que... No, 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 ya está grabado, está grabado en tu voz No, me muero, ya lo tienen ahí Lo tenemos acá, lo tenemos acá, por eso te digo Hacé la presentación estelar Y nosotros ya despedimos la entrevista con tu relato Ay, bueno, yo les agradezco enormemente Y mi presentación más que estelar es entrañable Porque para mí este pueblo es parte de nuestra entraña Es un entraña Es un pedazo de nuestra panza, más o menos Muy bien, ahí está Bueno, Nancy Pizzano Igual Que va a estar mañana en la Biblia, como dijimos Muchísimas gracias por estos minutos cuando se nos viene la noche Y te dejamos con tu voz Bueno, muchas gracias a ustedes Un abrazo para todas y para todos Saludos Igualmente La ansiedad particular de la llegada a cada pueblo Reúne las expectativas del caminante y su desconocimiento De manera terapéutica los caminos calman las ansiedades Y luego son melodías Caminar se parece a componer canciones Escuchar los sonidos agradables de cada paso Y distinguir los ruidosos apuros Innecesario correr Apurarse Sin importar el género del terreno Se perfila el estilo En un Fiat rojo Viajaban seis personas Entre ellos Un niño Conducía un conocido de los desconocidos Cinco personas que se conocen entre ellas Y una desconocida en viaje Compartían entusiasmo y caminos Se contagiaban y se sorprendían Las circunstancias Los ubicaron en la ruta 85 Con dirección noroeste Atrás la silueta de las sierras Y el pavimento Y el ingreso a las calles de tierra Y a la noticia Un andar tranquilo y simpático Se juntaba con conversaciones Parecidas a un protocolo de guía turística Con mucha ternura Quiero decir Relataban detalles con pormenores lujosos Para considerar constantemente A la mujer que entre ellos viajaba La ternura suele ser La antesala de los buenos momentos Linda gente viajaba en ese auto rojo Se habían conocido En el camping municipal del pueblo Los artesanos de la feria El hijo del carnicero del lugar Y las mujeres que viajan Una reunión de desopilancias Amistades extrañas Que se inician de manera cósmica Diría Laura Y que los aconteceres Mantenían en vivo Reconocimiento de cada día La invitación para continuar los viajes Por los parajes del lugar Fue más apetecible Que la piscada de fiambres Que había llevado Chiqui Aquel domingo por la mañana Los fiambres no son del agrado de ella Pero la amabilidad Le sacó el primer lugar A la apetencia Palabras más Palabras menos Un domingo de alegría Y planificación Se conocieron entre las caminatas Por el predio Y ya se encontraban En aquel auto Rumbo al pueblo De un solo habitante Quien igual Cacique de la tribu Los Piedra Es atravesado por la daga De un sargento del ejército Que avanzaba por tierras E iba sembrando la barbarie El cacique presentó batalla Y resistió junto a su tribu Y una vez acorralado En las barrancas Grita De mis tierras No me sacan Lo mataron Como a tantos otros En la sostenida Y sistemática Conquista de lo ajeno Para hacer lo propio Un régimen de rufianes Quien igual Es el nombre del pueblo Ellos se dirigían Hacia allí Porque Chiquiles Insistió Ya que él quería Ir hacia un tiempo Para tomarse unos tragos En la pulpería De don Pedro El habitante La pulpería Es un tesoro De recuerdos Que se comparte En la memoria Con la pulpería De Campodónico Y como no recordar A su pulpero Querido Edgar Aquellos momentos Vividos allá Se renuevan Por acá Andaba el autito Por las calles De polvo Y las risas Se mezclaban Con los juncos Las sendas De los animales Se percibían Entre las malezas Del costado Del camino Y el paisaje Era un horizonte Húmedo El niño Se había dormido En el regazo De la madre Como suele ocurrir Con los vaivenes De una canción De cuna Los hombres De los asientos De adelante Conversaban Sobre monótonos Temas de ruta Y autos Se entendían Mientras ella Ella se sumergía En la más absoluta Abstracción Para adelantar Las imágenes Y sintetizar Las emociones En su oficio De cronista secreta Tanto Para contar Y poco lenguaje Siempre Siempre Es poco El lenguaje El silencio Es buen observador Se detuvo En el paisaje Cercano Y vislumbró Un camino Que atravesaba El propio Cuando los caminos Se bifurcan Sobreviene La inquietud La queridísima Inquietud Que Por inquieta Se somete A la libertad Más concreta Doblaron A la izquierda Y al pasar Una arboleda Con sus sombras Reconfortantes Asomaba A lo lejos Una construcción Antigua De ladrillos Una casona Con persianas Verdes De metal Y una puerta Pequeña Entre ellas Justamente Enfrente De la pulpería Estaba la estación De trenes Otra más Otra estación Vaciada Absolutamente Sola Huérfana De padre Y madre Asesinado Junto Con el resto De la población Otra más Otra estación De trenes Sin trenes Desolador Bajaron del auto Y caminaron Por amor Las distancias Cortas Y llenas De historia La escuela El club La estación Las vías La pulpería El cartel De la estación Los matorrales Animales Árboles Cardos Más Cardos Altos Pastizales Altas Traiciones Alambrados Seis personas Caminando Por quien igual Y el silencio Que se metía En las uñas Inolvidable silencio Que permite Escucharse En este camino En este mismo momento Para intentar Un agua Más fuerte Que la noticia Entre las corridas Que para ese entonces Hacían entre ellos Como los verdaderos Niños del pueblo Que disparaban A la salida De la escuela Abierta Escucharon Un sonoro Carretel De persianas Que se estaba Elevando Evidentemente Se detuvieron Los corazones Por segundos Y el viejo En el reto rojo Don Meyer relató toda su historia, su presente en su historia, la historia y su presente. Una suerte de entrevista improvisada los reunió en semicírculo que respeta el trono del pulpero. El niño corría entre las gallinas, Pedro respondía pausadamente con la calma de la llanura a la hora de la siesta, con palabras pensadas y seleccionadas. Una clase de cómo explicar la propia vida con sus ojos mojados de vez en cuando y su físico entrenado por el deporte y las actividades campestres. El relato de una vida detrás de un mostrador y con el campo en la espalda y el futuro con candado en frente. El pueblo de Pedro es la pulpería de paso de los nacidos en los lugares cercanos, aledaños o más distantes. Sigue en pie con las estanterías originales y cada elemento del almacén es una reliquia en la mano. La galería trasera de la casa guarda un secreto, el enigma de la infancia. Y entre las baldosas talladas del patio, antes del baño más grande que la cocina, hay una piedra azul que sobresale debajo del aljibe que probablemente vierte agüita fresca. Pedro no les había dicho nada sobre la piedra preciosa que se pierde entre las flores del jardín descuidado, la hermosa piedra azul cautivante. Calfucurá, montado en su jinete de fantasma, protege a la cherufe que se depositó en la pulpería vieja. Un meteorito azul habita las pampas de los pampas y permite que su cacique sea invencible. No lograron sacarlo de sus tierras, así lo anunció Quíñigual en la batalla fatal. El cacique de los dos corazones los protegió durante el camino de regreso y Pedro no es el único habitante del campo de las piedras azules. Quíñigual, aguas fuertes permanentes.